que lo que mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para tendencia famosos y no te has suscrito suscríbete comenta dale like y hace lo que tú quieras ahora les traigo un nuevo vídeo no de nuel no de yailin no de caro g no de yo ya estoy cansado que me digan que subo el mismo contenido que solo hablo de caro g de anuel de yailin bueno entonces le traigo un contenido que se está hablando muy que está muy viral que está siendo muy controversial yo sé que ustedes ya se han dado cuenta ya se enteraron más o menos de lo que está pasando sobre el caso de osuna así que no te olvides de darle like y comentar pero supuestamente mi gente osuna tiene que ir a corte supuestamente la información que yo tengo que me han dado a mí por lo que yo me enteran las redes sociales también supuestamente lo acusan supuestamente lo están acusando de una muerte de un puertorriqueño que era que supuestamente antes y que era algo de osuna entonces di que osuna tuvo que ver algo de la muerte del 8 muchos están hablando de que el tatuaje que tiene osuna en el brazo y que es la cara de él no sé qué ustedes opinan si será verdad será mentira o será nada más para ustedes saben para nada más tener en mal en mala osuna no sé qué ustedes opinen pero comenta aquí abajo que tú opinas voy a decir me ahí estarán apareció como más inmortado ya se enterarán más de lo que está pasando hablamos en el próximo vídeo